Muy buenas chavales, me voy a atrever con el desafío de la Crown Championship a ver hasta dónde llego. Con pasarle 5 me conformo. Bueno chavales, pues aquí estoy con la cuenta de mi hijo y me queda una entrada gratuita. El mazo que voy a usar es el que usé en el último desafío, que os lo dejo por aquí. Un lockbait clásico. Que está muy fuerte últimamente este mazo. Como habéis visto, no he llegado muy lejos en otras entradas porque aún no controlo muy bien este mazo. Pero estoy intentando aprender a usarlo. A ver, se ha llevado una leche de arquera. Vale. Echa el recolector, entonces tengo que atacar fuerte. Qué lástima que ese espíritu haya ido a princesa por aquí, que dará buena cuenta de todo eso. Ahora tengo mal cohete ahí para eso. Es probable que me venga con un ariete. Así que usaré el caballero. Ahí está. Con esto. El ariete creo que va a impactar. Efectivamente ha impactado. Tendría que haber intentado un predict de tronco seguramente. Vale, el espíritu yo lo necesito para el ariete. Me pondrá otro recolector, probablemente. Entonces tengo que ir con príncipe. Bueno, príncipe. Y dale con llamar al príncipe. Caballero, hombre. Caballero. Vale, eso debería ser torre. Lo es. Vale. Princesa por aquí para defender todo eso que me viene. Si se digna disparar. ¿Será? ¿Pero será? ¿Se queda ahí como boba? Me echa la triple junta. Yo creo que se ha equivocado. ¿Le habrá patinado al dedo o algo de eso? Cohete es bueno. Vamos a ponernos en modo defensivo. Esto por aquí y esto por aquí. Esto por aquí. Tronco. Vale, y esto marcha. Esto marcha. Le doy al recolector y a esa mosquetera. Y ojito con esto. Ojito con esto que me la puede liar, gorda. Vale, ya va a curación. Pero no le da tiempo. Puede haber hecho dos. Dos coronas, pero me estaba centrando más en defender que... Que en hacer coronitas. Aunque estamos con el cofre del clan. Y no me vendrían... Y no me vendrían... Pero nada, nada mal. A ver con qué me sale. Aunque solo sea por saber si lleva tronco. Voy a jugar así. Vale. Esto por aquí. La princesa aquí. ¿Me saco los murciélagos? Sí. Vale. Se avecina otro barril. La adquiera tendrá que defenderla. Está tanqueando... Los murciélagos son bastante buenos para defender el barril. Veníos por aquí. Vale. Bastante bien defendido. Y otra princesa que coloco. Esto por aquí... Debería evitar que impacte ningún murciélago. Vale. Y a ver con qué me sale ahora. Me lo voy a sacar. Y se lleva un cohetazo. Esa bandida no impacta. Pero será posible. Se había echado la... La... La pandilla hace... Tres siglos. Y me quedo corto. Vamos a cruzar el puente. Mala suerte. Mala suerte. Pero ahora he hecho esto y esto. Creo que se ha equivocado ahí con el veneno. Se ha equivocado, sí. Reparo esto en defensa. A ver si acierto. Sí que he acertado. No está en el veneno la princesa, ¿no? Genial. Pues genial, genial, genial. Esto por aquí. Y esto por aquí. Esto por aquí. Deja mi torre infernal en paz. Que me ayuda a defender. Y está con... Mineros. No. No. Deja mi princesa en paz. Gracias. Vale. Barril. Caballero. Es bueno. Y ya está. Tiro de cohetes. Y no la tiran de otra forma. ¡Victoria! Buena partida y bien jugado. Poco a poco le voy pillando el tranquillo al mazo este. Lo que no quita que me pongo muy nervioso yo en estas historias. ¿Qué llevas para la princesa? A ver, quiero que gastes un tronco. ¿Llevas tronco? Tengo que aprender a jugar también el cohete. Lo voy a echar aquí porque me va a echar algo. Vale. El cohete para el... Para el gigante no es lo mejor, la verdad. No sabía lo que me echaría. Sabía que me iba a echar algo. Vale. Para defender a esta voy a echar a la princesa por el otro lado. Si se digna disparar algún día de estos... Sería bonito. Sería bonito. Bonito. Toma. Juega. Juega con ese. Vale. Ahora tengo un ciclo malísimo. Pero malísimo. Pero como me vendrá con... ¡Wow! ¡Qué fallo! Yo ese tronco pensaba que no iba a salir hoy. Pensaba que me echaría el gigante delante. Me faltaba por saber una carta suya. Un error que me ha costado la partida. Casi seguro. Eso está. Tiro de cohete. Me alejo el gigante. Que se muera el gigante. Que se muera el gigante. Ahora sí. Me cargo su torre y su mago. Bien. Esa princesa era innecesaria. Y ahora es cuando empiezo así y así. Y se me salió el... No puede ser verdad. Vamos. Combo del invierno. Es que esto no va a ser suficiente para defender el cementerio. ¡No! ¡Qué mal! El combo del invierno no me ha funcionado. Tengo que usar más el cohete. Vale. Este tiene amigos que lo están viendo. Hola amigos del rival. Hola. Amigos del rival. Hola. Qué lástima. Qué enige más malo. Ha gastado tronco creo, ¿verdad? Lo cual me permite hacer algo así. Vale. Me he cargado sus espíritus. Los espíritus. Ostras, en serio. La princesa a veces me enerva. Me enerva. ¿Será que se llama Minerva? Pues será, no lo sé. Pero me enerva. Me enerva. Vale. Tiene tronco. Es que ahora me vendrán mutacuercos. Tiene tronco y espiritillos. Que será lo que he hecho ahora, ¿no? No he hecho nada, ¿en serio? Vale. Eso se muere ahí. Y ahora gastarás el tronco y te echaré el combo de E. Eso es un poquito de trampa, ¿eh? Permite que te lo diga. Vamos a intentar engañarlo un poco. Le hemos engañado. Ha tenido que gastar el espíritu. Y se impacta dos veces. Dos. Y hasta tiro de cohete. Vale. Si me echas algo ahí al fondo, te lo agradezco muchísimo. No mucho. Muchísimo. A ver ese mutacuercos. ¿Quieres ver tu mutacuercos? Enséñamelo. No me enseñas el mutacuercos. No puede ser verdad. Le he tirado mal a Inferno. No puede ser verdad. Si es que lo que no me pase a mí... Ese caballero es bueno. Es bueno porque no se mete con nadie. Debería usar más el cohete. Lo sé. Lo sé que debería usar más el cohete. Sus espiritillos me han reventado. Me han reventado, pero vamos, cosa fina. Entreténme a ese, entreténme a ese, entreténme a ese, entreténme a ese. Bien entretenido. Este por aquí y este por aquí. Es que la torre de infierno la tengo súper mal colocada, ¿eh? Pero no mal, sino súper mal. Bah. ¿Pero cómo he colocado la torre de infierno ahí? Dos, dos. Fallo mío no haber colocado bien la torre de infierno. Y los nervios. Y el no saber. Y los nervios y la torre de infierno. Pero sobre todo el no saber y los nervios y la torre... Pensaba que era el barril ese. No, no. Para el caso, ¿qué más ciclo tengo, por Dios? Pues... Para el caso, ya que ha gastado eso, pues así y así. Eso le da al caballero, no le da al... Vale. Eso está bien. Eso está muy bien. Se está llevando daño ahí, pero vamos. Cosa fina. Filipina. Tú te vienes a la torre de infierno, que te lo digo yo. Ha gastado el tronco. Lo que me permite hacer esto. Lo he obligado a gastar la bola de fuego, lo cual está bien. Aún no tiene tronco, creo yo. Y eso está a tiro de... Vale, esto voy a tener que defenderlo... Con el caballero. Me llevo unas cuantas galletas, pero es lo que hay. Y no hay más. Yo estaba a tiro de... Bueno, iba a decir de cohete, pero ahora está a tiro de menos que el cohete. De hecho es que... Estuve un poco lento, pero... Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Cuatro por tres. Voy a obligarle a cambiar de línea. Gastar un tronco o algo. Sigo colocando mal a infierno. Es que parece mentira que haya hecho un vídeo de dónde colocar las estructuras para... Para que el montacuerco se desvíe. Es que parece mentira que lo haya hecho. Y sin embargo lo hice. Aquí lo podéis ver. Vale. Vale, ha gastado el tronco. Atentos que ha gastado el tronco, ¿eh? Lo que me permite hacer esto. Y esto hace pupilla y papilla. ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Madre mía! ¡Qué pensaba que no le daba! ¡No, no! No coloqué la infierno ahí. ¡No, no! No la coloqué ahí. Gasta el tronco, muchacho. No lo gastas. Ya lo gastarás, ya. Ya lo gastarás ahora, ya. No me voy a arriesgar con esas. No me voy a arriesgar con esas. ¡No puede ser verdad! Tardan en salir aquí los troncos, pero... ¡Una vida! ¡Una vida! Tira cohetes, muchacho. No puedo. No puedo permitirme el lujo de tirarla a cohetes. Pero ha gastado el tronco. Qué bien tirado el motapuercos 6, sí señor. Es que tengo que tirarse la cohete, sí. Pero claro, necesito sacar una ventaja del Isid. ¿Por qué él quiere tirármela? Sí señor. Sí señor. Ha impactado ahí la... Vamos. La princesa ha tarjeteado la torre. No sé en qué momento. En cualquier caso, mérito mío. Madre mía. ¿Qué sin vivir? ¿En serio? ¿En serio? ¿Este quiere que le gane, tú? Ostras, pues mil gracias, ¿eh? Mil gracias. Mil gracias y alguna más. Coronitas para mí. Gracias. Un chino que se deja reventar. Impresionante. Impresionante. Gracias. ¿A que no os ha pasado esto a vosotros? Que en este desafío alguien se deje ganar. Impresionante. Ahora solo tengo que encontrarme a 16 más que quieran hacer lo mismo. Que seguro que los hay. Solo que este no es chino, entonces no me vale. Vale, tiene golem. Tiene golem. El concepto es, ¿con qué vendrá el golem? Vale, con el bobo. ¿Con quién va a venir? ¿Con quién va a venir el golem? La torre le está dando a su verdugo. No llega el tronco, ¿no? Sí que llega. Pensaba que no llegaba. Vale, vale. Pues ya lo sé. Ya sé que se no puede hacerlo ya nunca más. Caca. Caca cerso. Caca. Eso es caca. Pero como ha gastado el tronco. Tiene pandilla también. Vale. Tiene cartas comunes a las pías. Casi me vendría mejor el tronco para... Vamos a probar esto. ¿Seré bobo? Ah, no. Uf. Menos mal. Vale. Le dará tiempo a echar el golem. Así que cuidadito. No. No le da tiempo. Vale. Pues esto por aquí. Y esto por aquí. Este por aquí. Ahora sí que... Ahora sí que telita. Ha gastado el tronco. Yo creo que ha sido un grave error. Porque tengo cohete. Y el bobo y el caballero. Me los llevo por en delante. Y eso está ya a tiro de cohete. Todo esto me sale más que rentable. Como está a tiro de cohete. Cambio de línea. Y como eso va a tener que defenderlo. Sí o sí. Ahí está. Vale. Así y así. Ese veneno no es malo. Pero esto es partida, muchacho. Vamos ahí. Vale. ¿Cómo vamos? 5-2. Mejorable. Ah, mira. Cofre gigante. Ya me iba sin cogerlo. Globo. Murciagalos. Montaguarros. Y ya está. Vale. Princesa. Que tengo para defender el caballero. Vale. Genial. El inicio no pudo ser mejor. Tendría que haberlo echado para atrás. Yo creo que sí. Yo creo que si lo echó por detrás sería hasta mejor. Y para este no me lo pienso. De hecho, el cohete que es muy molesto este tío. Pero muy, muy molesto. Vale. Dos galletas de bárbaro. Tiene tronco. Verdugo. Bárbaros. Tiene muchas cosas. Y ahora vendrá con el... Sí, claro. Vendrá con el... A ver si me sale el nombre. Vamos. No, hombre. Bueno, vale. Me vale igual. Me vale, me vale. Chao, tronco. Antes... No sé si lo volveré a tener disponible ya. Vale, le he obligado a gastar bolas de fuego. Eso está muy bien. ¿Me echará el tronco para esa? Puede ser. Voy a esperarme. Vale. Cuidete para esto. Pierdo uno del Isir. Hay un lag terrible, ¿eh? Pero un lag terrible. Tardado en salir el cohete. Madre mía. Vamos. Cábrate a esos. Vale. Entra. Estoy quemando el Isir. Es que necesito que entre en rango. Vale. Ese tronco es de los mejores que he echado últimamente. Como este combo de ahora. Y una vez más no me he fijado que estaba tiro de cohete. Bueno. Suele pasar. Suele pasar. Vamos a ponernos en modo defensivo. Vale. Un modo muy defensivo. Están tarjeteando la torre. Es que no me lo puedo creer. Vale. Tú échame eso que yo te echo esto. Bien jugado. Seguimos con el modo defensivo. Me echará a los bárbaros ahí. Con lo cual voy a necesitar a la princesa aquí. Ah, no. Ostras, pues gracias, ¿eh? Gracias y muchas. Este por aquí. Vale. Este por aquí. Y este por aquí. ¿Me da tiempo a cargar el cohete? Sí, porque si vienen a estos. ¡Danger! 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 ¡Mucho Danger! Hay mucho Danger aquí. Ese espiritillo. Vale, está a tiro de cohete. Cicla, cohete, cicla, cohete, cicla, cohete, cicla, cohete. Vamos, llega el cohete. Buena partida. En el último minuto, como hay que pensar tan rápido, me se da muy mal. Muy mal. Necesito muchas horas, muchas horas de entrenamiento. Pero bueno, llevo con dos derrotas desde, ¿desde qué? ¿Desde una victoria? ¿Dos victorias? No es como empieza. Aquí os dejo un vídeo que habla de no es como empieza. A ver, ¿con qué me sabes? Me gustaría empezarte con el combo guay, pero... Pero te voy a empezar con el combo guay. Necesito saber si llevas tronco. Eso hay una forma de saberlo. Cohete de manual. Entra, entra, entra. Ya empezamos. Ya empezamos a fallar. ¿Y por qué defiendo tanto a esa princesa si ya había hecho su trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Madre mía. Madre mía la que me va a caer aquí. A ver, ¿qué me echas ahí? Bárbaros de élite. Nota mental. Bárbaros de élite. Lo que viene siendo Dánjer, Dánjer. Vale. ¿Cómo paras eso? Pues el cohete casi, casi que para los barbos de élite, ¿no? ¡Suéltame la princesa! ¡Maldito lag! Vale, acaba con su bruja. Bien. Voy a ir colocando esto. Yo ahora voy a echar esto con esto. He usado el infierno porque es que necesitaba... Necesitaba tener disponible el... Ya veréis cómo lo diré. Ya veréis cómo lo diré. ¿Veis cómo lo he dicho? ¿Veis cómo lo he dicho? ¿Veis cómo sí que lo he dicho? ¿Lo veis? ¡Ostras! No sé por qué pensaba que vendría el minero por este lado. Pero no tenía sentido, claro. A ver, cohete. Bueno, he ganado. No me merecía ganar, pero he ganado. Y te dejo. Y te fastidias. He ganado. Y no me merecía ganar. Pensaba que me tiré de la torre. Estaba ya intentando calcular tronco-cohete. No sé. Vamos, que he ganado. Y ya está. He ganado y ya está. A ver con qué me sale. Voy a... Qué atrevido, ¿no? Vamos a ver si lleva tronco. Lleva flechas. Lo cual... Pues... Vale. Bárbaros de élite. Rabia. Flechas. Bárbaros de élite. Rabia. Flechas. Tap. Me vendrá por la izquierda. Me vendrá por la izquierda. P.E.K.K.A. Vale. Lo que me eche detrás le echaré... Vale. Me vendrá con P.E.K.A. Bárbaros de élite. Voy a preparar defensa. sitio de la torre de infierno operativa. Y esto por aquí. Vale. Vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Derecho. Vale. Dragón infernal. Vamos con el caballero. Bien defendido. Bien defendido. Bien defendido. Su estrategia es tirármela. Vale. Esta ahora sí que... Y así. Ya sé que está mal que lo diga yo, pero qué bien he jugado ahí. Madre mía. Madre mía, qué bien he jugado ahí. Y ahí, y ahí. Mueres, Gao. Peca. La verdad es, birros. Mueres, Gao. Y ya me coloco 8-2. Y esto me lo das con 9. O sea. O ahora o no. Karma. Del clan Unafá. Unafá. A ver. Llevas tronco. Llevas tronco. Vale. Entonces si te hago así, ¿cómo defiendes? Vale. No está mal. De hecho, no está nada mal. ¿Cómo es posible que no haya impactado nada de eso? Pero nada, nada mal. Pero nada, nada mal. Vale. Vale, que llevo esticlado rápido de montacuercos. Voy a tener que tirar de Toro Inferno. Y voy a cambiar de línea. Voy a intentar engañarte un poco. Vale. Qué lástima. Si lo se le tiraba... Vale. Coetazo ahí. Que te quería. Vale. Normal. Yo hubiera hecho lo mismo si supiera jugar. Si supiera jugar, yo hubiera hecho lo mismo. Necesito atosigarle más por este lado. Si no, no me va a cambiar de lado. Atosigar, atosigar. Creo que voy a tener que tirar el tronco cuando... Voy a tener que tirar el tronco cuando use el barril. Eso es lo que voy a tener que hacer. A ver si cañón necesito cargármelo. O sea, esto. Esto y tronco. Vale, cohete. Quería asegurarme de acertar el cohete. Sí, señor. Sí, señor. Qué espiritillo más bueno. Qué espiritillo más bueno. Vale. Es que te la voy a tener que tirar el cohetes. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Sé que voy a tener que tirarte el cohetes. Cinco segundos. Tango de fuego. Tronco. Vamos. Vamos ahí. Sí, señor. Buena partida y bien jugado. Ya tengo mi cofre mágico. Tengo mi cofre mágico. Mi cofre mágico. Tengo un cofre mágico aquí. Voy a abrir el cofre. 1.200. 11 barbaritos. Qué barbaridad de bárbaros. 25. 4 que no quiero para nada. 8 cohetes. Está bien. 58 murciágalos. 13 canuteros. Y 4 príncipes oscuros que ahora mismo están muy fuertes. Bien, pues 9-2. Y continuamos. En cuanto me hace falta para... 14 victorias. Se puede hacer. Al lío. Vale. Voy a empezar con princesa. A ver si me lleva tronco. ¿Qué me lleva? Murciágalos. Con esto no deberían tocar. Vale. Tengo que provocar un tronco. Vamos. 1.2. Vale. No ha ido mal. No ha ido mal. No ha ido nada mal. Vale. Veneno. Está ahí no entra en veneno, ¿no? Vale. Ese espíritu era innecesario porque no llegaba. Necesito guardarme algo para defender el cementerio. Que lo sepa este lo voy a decir, porque me lo va a querer meter con esto, con este, con esto, este. Va, aquí me he comido, pero muchísimo daño. Pero muchísimo daño. Muchísimo. Me lanza rocas, ¿no? No ha llegado a tanquear el caballero, sí. Vale, murciélagos. Carga tres murciélagos. Vale. No puedo dejar que tanquee. Si tanquea, es cuando me cuela el cementerio. Y el lanzarrocas que está al caer. Se me sale. Se me sale y no le doy. Ese tronco es suficiente. Qué daño. Qué daño. Más dañino. Vamos con calma. Es que no llega... Qué putada. Ay, que ya va tornado también. Esta la pierdo, pero mucho, mucho, muchísimo. Es que están tanqueando la torre ya. Y encima el tronco no llega. Maldita sea. Maldito cementerio. Me cago en la leche. Para el cementerio, pero he perdido. Sinceramente, no esperaba más. Pero bueno, el mazo este mola mucho. Tengo que aprender a usarlo. Los espiritillos. Este cofre llevan caca. Caca encima encerrada. Al estar encerrada en el cofre, pues... Caca. Cinco triples. Bueno, como habéis visto, una vez más, mandado para el pelo. Bueno, es un decir. Os animo a que probéis el mazo de Logbait, porque la verdad es que es muy divertido de jugar. Y sabiendo jugarlo bien, prácticamente se gana a cualquier cosa. Espero que os haya gustado el vídeo. Compártidlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal!